El Sol y los planetas, segunda parte. Los planetas más alejados del Sistema Solar son los planetas gaseosos. Estos planetas por orden, de más cerca a más lejos, son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Júpiter es el planeta más grande y antiguo del Sistema Solar, así como es el que más satélites tiene. Que se conozcan, tiene 69 satélites. Saturno es el sexto planeta en cuanto a la distancia al Sol y es el segundo más grande. Es conocido por sus famosos anillos y tiene 62 satélites. Urano es el séptimo planeta más alejado del Sol. Se le conoce con el nombre de Gigante Helado y es el tercero más grande de todo el Sistema Solar. Así como que es el planeta más frío de todos. Por último, Neptuno. Es el planeta que más lejos está del Sol. Su nombre proviene de Neptuno, el dios del mar, porque es de color azul. Tiene 14 satélites y su satélite más grande tiene el nombre de Tritón. Tiene 14 satélites y su latión. Tiene 54 satélites y su gratuito. Tiene 15 satélites y su tabla. Gracias.